Música Seguimos en Acuasierra, seguimos hoy en este marco incomparable y bueno, seguramente ustedes estarán diciendo ¡Ay, qué ganas tengo de estar ahí! Pues muy fácil, lo único que tienen que hacer es venir hasta Villafranca, hasta Acuasierra y nada, pegarse aquí un día por todo el alto, un día o si pueden más días, pues mucho mejor para eso estamos en verano, hay que aprovechar Bueno, nosotros ya aprovechamos, ya que estamos aquí en Acuasierra estamos muy cerquita de un circuito, bueno, ayer concretamente estuvo con nosotros Ángel Arce que es de Kartin Córdoba, que es el circuito que está a apenas unos metros de Acuasierra bueno, pues este circuito da la posibilidad de, bueno, de practicar varios deportes uno de ellos el karting y otro de ellos las motos y para hablar de la escuela que entrena en este circuito hemos invitado pues al director de la escuela, a Luis Castro, muy buenas Hola, muy buenas Luis, muy cerca de tu casa estamos Sí, sí, pero más Bueno, de tu segunda casa o tercera casa Me habéis liado, yo creía que venía aquí a bañarme y resulta que era nada más, solo entrevista Bueno, ahora te empujamos por ahí Encantado, encantado de estar aquí, sí Bueno, familiar te resulta este entorno, me imagino, porque son muchas horas las que os pegáis ahí en el circuito durante el año, ese esfuerzo, ese trabajo que no se ve, se ven las carreras pero ahí es gran parte de ese esfuerzo Está claro, el resultado de nuestras competiciones, nuestros pilotos entrenan duro ahí y aparte de entrenar duro tenemos nuestra escuela de pilotos donde tenemos pequeños desde 3 años hasta incluso adultos con 50, 60 años que han estado entrenando con nosotros han estado probando, mejorando la técnica y bueno, tenemos tanto del que quiere llegar a competir e intentar hacer algo en el mundo del motociclismo a quien simplemente quiere mejorar su conducción quiere hacer un cursito para mejorar su pilotaje de la moto en la calle Es decir, este circuito da la posibilidad de entrenar con motos pequeñitas hasta motos grandes Sí, las motos grandes lo que pasa es que lo que hacemos es más técnica que realmente pilotaje de hecho las pit bikes, que es lo que más utilizamos sirven después para utilizar esa técnica con las motos grandes Motos grandes se pueden meter pero básicamente son motos más pequeñitas de 500, 600 para abajo normalmente ¿Cómo funciona la escuela? ¿Qué hay que hacer si hay alguien que nos está viendo? ¿Cuándo empieza el curso de la escuela? ¿Hay alguna inscripción? ¿Hay que pasar algún filtro? Sí, al contrario que el equipo de competición donde los años son naturales es decir, ahora estamos aproximadamente al 50% de la temporada la escuela la hacemos como el curso escolar empezamos septiembre-octubre y hemos acabado hace apenas un mes en la escuela pues básicamente intentamos además poner un precio que sea asequible como si fuera un curso extraescolar de cualquier otra actividad 60 euros al mes, creo que es un precio más que asequible son tres sábados al mes, dos horas cada sábado que normalmente como nos gusta mucho nos apasiona hacer un poquito más de dos horas y los peques lo que más aprenden es técnicas Ya ves los peques Con tres años nos llegó un chico, un niño con tres años con tres años que no sabía ni rodar con la bici en tres clases, cuatro clases estaba rozando con la rodilla con la moto con su mini moto, o sea increíble ¿Hay que llevar moto? ¿Dais la posibilidad de moto? Depende, hay varias posibilidades se puede evidentemente lo mejor ir cada uno con su moto pero después nosotros tenemos tanto para la primera prueba dejamos una moto tenemos de varias edades tenemos unas 15 o 20 motos ahora mismo allí y dejamos una para que aprenda el más pequeño y sobre todo para que los padres no desembolsen un dinero si después al niño resulta que no le gusta esto no es lo mismo que otro deporte que la compro una zapatilla, la compro un balón y ya es relativamente económico aquí depende de una máquina, de una equipación además y lo que hacemos es dar la posibilidad de eso de que prueben el primer mes que vean si el niño le apasiona y entonces ya sí empiezan a comprar sus trajes Por norma general todos los niños pican, ¿no? Sí, bueno Es un deporte muy atractivo Yo es que a mí no se me pasa o se me pasa por la cabeza ojalá tuviera de nuevo 5 o 6 años y empezara con esto por desgracia yo empecé muy tarde porque no había posibilidad no había escuela no había sitio donde practicar Esto es otro mundo como tú empezaste, ¿no? Totalmente, totalmente yo empecé con 18 años, de hecho con 3 o 4 años si tuviera esa posibilidad lo que se aprenda además de niño creo que es imposible aprenderlo de mayor Se aprende mejor de niño Totalmente, además lo hacen ya cuando estás todos los días entrenando todas las semanas lo hacen intuitivo, lo hacen fácil no como cuando tienes poca posibilidad de entrenar Y bueno, a partir de ahí ya el que quiera competir pues dar el salto al equipo, ¿no? Eso ya depende de esa progresión, ¿no? Del piloto, ¿no? De hecho, Desiree Abalo salió de la escuela el año pasado empezó con la escuela y ahora está segunda en el Campeonato de España O sea, ha dado una progresión brutal de esta chica que junto con Andrea que también está en los puestos de cabeza y además ha hecho una prueba del Mundial la primera andaluza que ha hecho una prueba del Mundial con el deza Córdoba Patrimonio de la Humanidad y después tres peques Álvaro, Jesús y Nano que esta semana precisamente tenemos la siguiente prueba del Campeonato de España en Zaragoza motos pequeñas pero que van muy, muy, muy rápidas Bueno, hay que verlos, ¿no? Y ahora también se ha unido con nosotros Andrés Gual que ya ha compitido con nosotros hace un par de años o sea, que entre escuela, equipo no paramos, no paramos ni en verano Bueno, el equipo de Desacó de Córdoba Patrimonio de la Humanidad por lo que me dices sigue cosechando éxitos Sí, además este año muy, muy contento ya digo, por primera vez una andaluza ha hecho una prueba del Mundial la primera chica, además la primera mujer en el Mundial Española en el Mundial de Superbike junto con Ana Carrasco ¿Me hablas de? Andrea Andrea si baja además está luchando por el Campeonato de España bueno la verdad que sigue la progresión, Andrea la progresión brutal sigue después de una grave lesión está dando paso de gigante y este año pensábamos que iba a ser un poquito para aclimatarse después de la lesión pero que va está arriba, está haciendo buenos tiempos encima le está acompañando de Sire jugándose también el Campeonato de España dentro de la Copa R3 y la verdad que muy contento junto con los tres niños estamos encantados Aquí si estáis a mitad de temporada ¿no? Sí, aquí estamos a mitad de temporada queda la última parte que es la más importante donde se juegan todos los campeonatos y ya digo todos están entre los primeros puestos jugándose grandes cosas y preparando también ya con unos opuestos en el 2018 Bueno, Joel, la última entrevista que te hice creo recordar que tú también me dijiste que habías cogido la moto y que estabas compitiendo ¿no? Sí, el año pasado me animé el año pasado Hace ya un año ya como pasó el tiempo nos quedamos nos quedamos campeonatos de Andalucía pero bueno yo lo que quería es ayudar a los chicos al final me picó el gusanillo que nunca se va y este año pues estoy practicando con ellos con la escuela pero voy a intentar que esa picadura se quede ahí un poquito porque no puede ser Por ti encantado, ¿no? Por mí encantado Si es que eso lo llevas en la sangre Sí, pero al final el trabajo con los pilotos te absorbe mucho y aunque el año pasado lo ayudé de otra forma prefiero estar fuera porque así estás pensando plenamente al 100% en lo que puede ayudarlo que cuando compites por mucho que dijera que iba a rodar a divertirme pero al final que ahora intentas hacerlo bien y sobre todo las últimas carreras me las tomé muy en serio Bueno, Luis, yo no sé si te queda tiempo director de la escuela director del equipo VOX 77 bueno, que aquí también me gustaría pues ese cambio espectacular, ¿no? que ha dado VOX 77, ¿no? Sí, la verdad que gracias a Dios tengo un pedazo de equipo allí entonces cada vez me estoy tomando un poquito más de tiempo para mis competiciones pero evidentemente el trabajo me absorbe muchísimo tiempo entre eso las competiciones en la escuela la verdad que poquito tiempo Ya no hay para más muchas veces las vacaciones son mi pasión que son las motos este fin de semana ya digo en vez de irnos a la playa nos vamos a Azuera que no tiene playa en Salagosa te lo puedo asegurar Pero tiene circuito, ¿no? Y allí estaremos con los pequeños en el Campeonato de España o dentro de tres semanas estamos en Navarra la semana pasada estuvimos en Aragon con Desi bueno, es mi vida, es mi pasión cambiaría siempre la playa por eso y bueno, ya tendré tiempo algún día cuando pueda de ir a la playa Como dice el refrán Sarna con gusto no pica Totalmente Así que nada seguir haciendo lo que a uno le gusta Bueno, ya hay que esperar mitad de temporada hay que esperar medio año ya y de cara al fin de semana perdón, al año que viene va a continuar el equipo ¿está garantizado que continúe? Totalmente vamos, ya creo que hemos cogido una dinámica donde los patrocinadores apuestan por nosotros los patrocinadores ven que el trabajo es serio y está claro que que incluso no seguiremos sino que vamos a dar un paso adelante un paso adelante de hecho vamos a cambiar algunas cosas de la estructura vamos a contratar sobre todo un técnico muy muy reconocido junto con un equipo técnico que va a remodelarse van a seguir los que están o sea, vamos a ampliar vamos a... Eso es bueno muy probablemente tengamos un camión para dar la asistencia como teníamos años atrás en el mundial de resistencia o sea que no solamente vamos a seguir sino que esperemos que se emplee bastante claro, para los que no estamos muy metidos en el mundo de las motos aquí pues se tiene muy en cuenta el presupuesto ¿no? Totalmente Cuanto más presupuesto más posibilidad de éxito hay Sí, porque aquí no depende de unas piernas no depende de una zapatilla o un balón aquí depende de una máquina y la máquina tiene que estar al 100% cuanto más además las últimas décimas son las más difíciles de ganar y la que más presupuesto conlleva tener una moto es relativamente sencillo relativamente económico prepararla al máximo nivel cuesta muchísimo dinero pero bueno ahí es un trabajo fundamental por mi parte nos pateamos gastamos muchas ruedas muchas pastillas de frenos en los despachos en invierno y bueno lo intentamos conseguir y creo que gracias a Dios la camisa de autotriba que tenemos claro, este te veo más sellado más patrocinadores siempre necesito para alguno nuevo y eso es lo que estamos intentando poner los cimientos para ser un gran equipo ahora mismo uno de los más grandes de Andalucía y nuestra intención hacerlo de los más grandes de España bueno pues Luis nos apetecía que estuvieras aquí con nosotros ya que estamos muy cerca de uno de los lugares donde bueno donde echas muchas horas tanto tú como el resto del equipo y para nosotros ha sido un placer que nos des toda esta información todas estas novedades o últimas noticias respecto al equipo a la escuela y como no a Vox 77 que hay que quitarse el sombrero con ese pedazo de tienda como te decía antes el placer es mío y tanto en Vox 77 como en nuestra escuela estaremos encantados de atender a todo a todo el apasionado de las motos muchas gracias bueno vamos a continuar vamos a seguir conociendo Acuasierra desde las entrañas así que no se lo pierdan vamos seguimos aquí en este parque acuático maravilloso con un día espectacular el que tenemos hoy aquí en Acuasierra